A un mes de cumplirse cuatro años del sismo del 7 de septiembre de 2017, la reparación o reconstrucción de las más de 3.500 escuelas que resultaron dañadas avanza lento. En la Escuela Primaria Federalizada Jaime Torres Bodet, que se encuentra ubicada en la colonia Santa María La Ribera de Tuxtla Gutiérrez, la falta de reconstrucción de la barda perimetral ocasionó que durante este fin de semana colapsara y la parte que aún queda de pie, en cualquier momento podría caer también. Algunas escuelas en Tuxtla Gutiérrez, como el CEVECH, sí fueron reparadas en su totalidad. Sin embargo, en la Primaria Federalizada Jaime Torres Bodet, las reparaciones se hicieron de manera parcial, con un presupuesto de poco más de 3.800.000 pesos. Sin embargo, fue insuficiente para cubrir todas las afectaciones que esta escuela presentaba. Para Amiga Noticias, Lisbeth Leite.